Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a EVE Online. En episodios anteriores pudimos acercarnos a las Cover Ops, unas naves pequeñas con cuerpo de fragata cuya principal habilidad es la de ocultarse, explorar o lanzar ataques devastadores contra el enemigo aprovechando esa facultad furtiva y sus bonificaciones, así como unos dispositivos muy concretos y avanzados tecnológicamente para poder realizar esa función. Hay más navíos y más grandes con esas características, pero antes de profundizar en ellos, creo que sería bueno conocer más cosas acerca de la ocultación en EVE Online. Si habéis jugado ya a este juego, a EVE Online en alguna ocasión, y habéis salido de vuestro sistema principal tras realizar las primeras peripecias espaciales, ya habéis estado ocultos y os habéis beneficiado de la habilidad de Clock, en definitiva, de la ocultación. Cada vez que saltamos a través de las puertas situadas en los sistemas, al pasar a la nueva ubicación, automáticamente aparecemos ocultos. Si hacemos zoom sobre nuestra nave, la veremos transparente, pudiendo apreciar tan solo una mera silueta. Esto dura un minuto. Durante ese tiempo, apareceremos en el canal local, pero no seremos visibles en el espacio, ni en la sección de overview de otros pilotos, tampoco en los escáneres direccionales, ni nos podrán localizar usando sondas. Estos segundos de ocultación proporcionan un valioso tiempo de reacción en situaciones arriesgadas si transitamos sistemas peligrosos o con bloqueos de puertas. Nos permite pensar qué hacer y cómo salir del atolladero en el que nos hemos metido. Ese es un sistema de protección automático que ofrece el juego a todos los usuarios. Pero la capacidad de ocultación va más allá y se puede usar a voluntad si se pilotan las naves adecuadas entrenando además las skills convenientes y además instalando los dispositivos oportunos. Para poder ocultar una nave de forma autónoma necesitaremos un clocking device o dispositivo de ocultación. Es un elemento que se puede instalar en una ranura alta de nuestra nave y que se puede encontrar en la rama de electronics del mercado. Utiliza Power Grid para funcionar y una gran cantidad de CPU. Si deseamos usar estos aparatos es imprescindible contar con la skill de CPU Management a nivel 4 y entrenar también la skill clocking que ronda pues si no recuerdo mal los 3 millones de ISK. Se pueden instalar varios dispositivos de ocultación en una nave pero ojo solo se puede activar uno de ellos. No se podrá activar otro de forma simultánea así que en términos generales con llevar acoplado un clocking device sería más que suficiente. Una vez que ponemos en marcha el campo de ocultación nuestra nave será indetectable y el dispositivo no consumirá capacitador y el efecto será permanente hasta que lo desactivemos o nos aproximemos a menos de 2000 metros de algún objeto en cuyo caso el campo de ocultación desaparecerá de forma automática. En algunas situaciones será imposible activar la ocultación como por ejemplo estas que os voy a enumerar ahora. Si hemos saltado a otro sistema o viajado a un agujero de gusano y se ha activado de forma automática la ocultación al atravesar la puerta. En estas circunstancias hay que quitar ese camuflaje antes de activar el que genera nuestra propia nave. Otra situación es si estamos a 2000 metros de algún objeto, sea el que sea, pues entonces no será viable activar el campo de ocultación. Y la otra opción, la otra situación que se nos puede plantear es si nos han tarjeteado, es decir, nos han señalado como objetivo, pues en ese caso tampoco podremos activar la ocultación porque nos tendrían totalmente localizados. Cuando estamos ocultos, desaparecemos por completo del espacio a los ojos de los demás pilotos y de los sistemas de localización. La única manera que tiene el enemigo de dar con nosotros es saltar justo al lado de nuestra posición o usar armas con área de efecto que nos alcancen con su onda expansiva. De todas formas, para eso es necesaria mucha suerte por parte del enemigo, mucha habilidad y nosotros tenemos que estar mirando a las musarañas si eso ocurre. Lo normal una vez ocultos es que cambiemos rápidamente nuestra posición para evitar ser detectados y por supuesto evitar ser destruidos. En términos generales, cuando estamos ocultos no podremos saltar a través de puertas, agujeros de gusano o atracar en estaciones salvo que desactivemos el generador de ocultación. Tampoco se podrán activar módulos y cualquiera que estuviera funcionando completará su último ciclo de trabajo y se desactivará. Hay tres dispositivos, o mejor dicho, hay tres tipos de dispositivos de ocultación atendiendo a su tecnología. Los de Tech 1 son los Prototype o Prototipos que son poco exigentes con las skills requeridas para manipularlos y solo necesitan la skill cloaking a nivel 1. Los de Tech 2 se denominan Improved Cloaking Devices y hay que entrenar la skill cloaking a nivel 3. Y el tercer tipo es el Cover Ops Cloaking Device, un dispositivo muy especializado y complejo así como avanzado que está diseñado para un cierto tipo de naves. No se puede equipar en cualquiera. Ojo, requiere la skill cloaking a nivel 4. Se puede usar en Fragatas Cover Ops, Bombarderos Sigilosos, Cruceros de Reconocimiento, ciertas naves industriales y Cruceros Estratégicos. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!